Hey muy buenas como a todos chavales, bueno último episodio de como empezar las partidas en dominio Estamos en el mapa de Tremor, lado de federación Y como siempre venimos lanzados a su respawn, en este caso pues donde están en la bandera de A Y siempre pues aparecerá alguien por aquí, alguien quizás no se dé cuenta y a veces dentro de los edificios Por lo tanto mi consejo nada más empezar es venir lanzadísimo por este lado pegado a la pared Para que sea más fácil al principio que os vean, que os detecten, que nos vean en campo abierto Y luego juguetear por esta zona exactamente que estoy aquí, ya sea dentro o fuera de los edificios Y cuando nos tocan los ghosts en el lado opuesto tenemos que hacer lo mismo Pero esta vez pasando por esta casita que lo hace todo un poquito más seguro Ya que aquí me puedo asomar poquito a poco y no vengo de cara Aquí solamente mato a uno la verdad porque no viene mucha gente Pero normalmente en el multijugador viene mucha gente Y una vez termináis ahí no tenéis que seguir para adelante Sino tenéis que dar media vuelta y veniros aquí a la gente que quiera o haya ido a capturar a B Quizás a veces os encontréis a alguien dentro de este edificio Porque suelen subir las escaleras que hay aquí donde estoy yo ahora Y os podéis asomar aquí Pero bueno, lo que hago yo aquí que es salir a lo loco Por aquí a campo abierto No lo recomiendo mucho porque lo normal es que al estar todos los enemigos aquí Os maten Solo que bueno, como estaba jugando en combos no se notaba mucho Perdonadme la nariz, madre mía, la madre del cordero Warhawk Federación Venimos, nos apoyamos un momento en esta cajita Y normalmente donde estoy yo apuntando Siempre, siempre, siempre No sé que acaba de pasar Se acaba de estropear cuando lo grabé Bueno, se ha pegado un teletransporte Lo que hay que hacer es aparecer en esa caja Matar siempre a alguien Aparece por ahí Y os venís por donde yo estoy Pero debajo Os venís por ahí Acabáis donde yo he matado a alguien Cuando ha pegado el bote Y luego pues ya simplemente Os ponéis por aquí siempre cerca de Eso, de donde suelen aparecer Y les podéis atacar Luego por la espalda Cuando somos ghost hay que hacer lo mismo Asomarse por aquí Solo que si lo hacéis rápido, rápido Y con las ventajas que yo siempre os recomiendo Que son pues de maratón Y la de peso ligero No sé exactamente si se llama así Pues bueno, podéis venir y defender esa zona rápidamente Y luego os venís aquí Porque normalmente siempre, siempre suele aparecer alguien Ya sea arriba, por esa puerta O un poquito a la derecha Si no aparece nadie, como es el caso Bueno, podéis esperar un poquito más O simplemente ya volver Y dar la vuelta por aquí Que es donde normalmente pues ellos suelen reaparecer Y una vez habéis hecho esto Pues ya os tenéis que meter en la casa que estoy yo ahora En esta casa que estoy yo aquí Os tenéis que meter y tenéis que despejar Tanto la planta de abajo Aquí os asomáis siempre con cuidado Aquí he tenido suerte Que me han venido dos con cuchillo Y despejar sobre todo la zona de arriba Ojo, cuidado Que mucha gente suele poner claymores últimamente en el suelo Que no me gustó un pelo Y luego os tenéis que subir al balcón Y proteger aquí Que de momento como os habréis subido aquí Nadie sabrá que estéis aquí arriba Hasta que empecéis a matar a gente Por lo menos aquí yo he matado a tres personas Y eso seguramente sabrán después Que yo los he matado Por lo tanto habrá que bajarse rápidamente Y por último en el mapa de whiteout Cuando aparecemos en el lado de fredación Hay que venir corriendo Y no por aquí por la parte de arriba De la derecha Que es más cercana a B Sino por aquí por la parte inferior Que son normalmente los enemigos Irán corriendo Encocadísimos A meterse por la cuevecita a B A capturarla Y vosotros tenéis que tener más cuidado Ir por la parte inferior Por la parte aquí que he ido yo aquí abajo Que es la mejor manera yo creo que De matar a la gente Aparte de que no se darán cuenta Y luego bueno Si os queréis meter y tenéis suerte Os lo podréis matar Y todo eso Todo irá bien Y luego lo que hay que hacer Es un rodeo Hay que hacer un rodeo Por esta zona de aquí Y después de despejar esta zona Hay que meterse en el edificio Que vais a ver que me meto yo ahora En este edificio Nos asomaremos por una ventana Y mataremos por lo menos A una o dos o tres personas Incluso De los que están reapareciendo En su zona de A Por lo tanto enseguida Ya tendremos bastantes rachas Una racha bastante alta creada Así que esto está bastante bien Cuando aparecemos en el lado De federación de whiteout Y por último ya Y es por lo que hayáis disfrutado Toda esta serie De cómo empezar en dominio Que espero que recibáis Este último vídeo Con un like que me gusta Cuando somos los ghost Tenemos que venir corriendo Corriendo ya Directamente lanzados a C Tenemos que venir a C Y bueno Siempre puede aparecer Alguien por aquí Y lo que estoy yo haciendo aquí Es incorrecto Lo que estoy haciendo yo aquí Es incorrecto Repito que lo que tenéis que hacer No es venir por aquí Sino ir exactamente Mira por aquí Por aquí Pero metidos a la izquierda A ver si lo hago Bien Esto es lo que tenéis que hacer Os tenéis que venir directamente aquí Nada de perder el tiempo Como yo hice Apuntar a las personas Que puedan aparecer Ya sea por aquí abajo En campo abierto O que incluso se haya quedado Un poquito atrás Y luego tenéis que ir Al enemigo por detrás O sea le vais a atacar Ellos estarán capturando B Estarán apuntando al otro lado Por lo tanto si venís por aquí Ellos no se lo esperarán Que hay alguien por de espalda Y por lo tanto los mataréis Y capturaréis B Este es seguro Mi mejor consejo Así que muchísimas gracias chavales Por haber visto este vídeo Pronto más gameplay Del Call of Duty Ghost Así que gracias a todos Esta serie la he disfrutado mucho Espero haberos ayudado mucho Y un abrazo a todos